Les estamos dando la bienvenida al primer torneo de fútbol 7, denominado Escuelas Secundarias por la Prevención del Delito. Es un gusto, un honor y un orgullo que se haya puesto la mirada en el Colegio Muelos de Cuernavaca para ser coadyuvantes de este importante evento. Sin más, procedo a la presentación de las autoridades que nos distinguen con su presencia. Pido un aplauso para el Vicealmirante José Guadalupe Ávila Gil, Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca. Nos acompaña también el licenciado José Julián Mojica Martínez, Regidor de Patrimonio Municipal y Asuntos de la Juventud. Contamos también con la presencia del licenciado Irving Morales Escobar, Regidor de Seguridad Pública y Tránsito de Cuernavaca. Hace acto de presencia también el licenciado Ricardo Jaime Cerna Pérez, Director del Deporte del Ayuntamiento de Cuernavaca. Junto con el licenciado Cerna, nos acompañan el profesor Arnaldo Pozas, Director de Promoción Deportiva del Ayuntamiento de Cuernavaca, y el ingeniero Manuel Torres Echauregui, Director de Deportes de Adultos Mayores y Personas con Discapacidades Diferentes. Bienvenidos. Contamos con la importante presencia también de la licenciada Diana María Mondria Maestre, responsable de la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca. Importante también la presencia del licenciado Carlos Hugo Félix Gagiola, Coordinador de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca. Para darnos la bienvenida, contamos también con el anfitrión del Colegio Morelos, nuestro Director General Maestro Carl Ayala Ruiz. Bien, una vez presentadas las autoridades que nos distinguen con su presencia, procedemos al desfile de los equipos participantes. En esta primera ocasión, se decidió que fueran cuatro instituciones de carácter público y cuatro instituciones de carácter privado. Damos entonces la bienvenida al Colegio Morelos de Cuernavaca. Gracias. 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 Colegio Morelos de Cuernavaca. Colegio Lancaster de Cuernavaca. Damos la bienvenida también a la Secundaria Federal Número 13, Rosario Castellanos. Gracias. Gracias. Acompañando.